¡Hola gente hermosa! Pues ya me bañé, según ayer me iba a bañar, pero ya no lo hice Pero, miren Digo, como me estoy Ya estoy viendo mis vlogs, los viejitos, sigo viendo mis vlogs Y sí, gente hermosísima Y feliz martes 9 Vamos a ver, déjenme ver, aquí tengo el calendario Déjenme ver si estuve bien No Hoy es 10, ayer fue 9 Ayer fue 9 y hoy estamos a 10 de enero Y dentro de un mes hago 13 años en YouTube Ya 13 años Y de todas las redes, 17 años Sí, rápido, pasa el tiempo Así es, gente hermosísima Y para sí A mí mi outfit Esculpen, es que me tomé una foto Me gusta estarme tomando vlogs Y bueno, gente Voy a comer algo Y este En mi lado Lo que hice Y bueno Nos vemos en un rato Hola Pues Les quería explicar Sé que no lo tengo que hacer Pero yo quiero hacerlo Les voy a explicar La razón Por la que yo no salgo Así que hacer cosas Que algo Un mini Mandado así Es porque A David no le gusta Que yo salga sola Que así caminando Así No No le gusta Y este La verdad No le gusta Que yo salga así Porque dice que Afuera hay hombres pervertidos Luego se me quedan bien Y cosas así Ya si yo supiera manejar Y tuviera en carro Entonces sí Saldré a hacer Que algo Con las compras O irse a las cosas Con hacer compras Así ya no iré a él Ya no me siga yo Y así Y por eso Por eso es que Prefiero esperarlo Que llegue Con alguna carnita O algo Para Para cenar Y por eso es que A veces cuando Cuando no cocino Es porque a veces No sé qué hacer De comer Y entonces Entonces le digo David trae esto Para comer Y así y así Y pero No es porque Yo no cocine No quiero cocinar Si cocino Y ustedes que son Nuevos suscriptores Piensan así de mí Pero si cocino Y este Y pues Los invito a que Vas a ver Mis Mis blogs De los viejitos Desde los primeros Para que vean Que ahí si salgo Cocinando Al principio Empezaba ya A cocinar Que ponen huevitos Frijolitos Muy rara la vez Que un caldito De pollo Y así Y pues si gente Así Me pasa esto Pero no es porque No quiera cocinar No quiera hacer nada Si lo hago Pero Hay cosas que No muestro En los blogs Y por eso Y bueno Nos vemos Más al rato Otra vez acá Pues aquí tengo Ya Limpiecito Siempre en esta mesa Limpio 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 Y terminar Otra vez así Todo amontonado He quitado Y vuelven a hacer Quitado Y vuelven a hacer Esto No sé dónde ponerlo Y no alcanzo Los gabinetes Pero Voy a tener que poner Acá arriba De nuevo Porque no hay dónde La olla También Bien Lo bueno Que Me trajo Para acá Desde ayer Como no tenemos Luz Pues lo voy a secar Por largo Para que me viera Luz acá Mira que no Bueno Que no se le cae En la cabeza Así Porque Levanto Y levanto Y levanto Y otra vez Queda Con el tirajera Aquí Y ahora Esto pues Limpio Hoy no hice De comer Porque sobró Sobró Un poquito Arroz Y poquitos Frijoles Este Creo la carne Se acabó O no sé O lo mejor Lo voy a traer No sé O comeremos Con Los huevos Revueltos Pero no sé Y pues Así es De lo que Les conté No es Ningún Pretexto Ni nada De eso Es muy Cierto A ver Que hace Nada Que se salga Sola Porque Pues Más vale Prevenir Que lamentar Porque no hay Gente Que no se sabe Por eso Si es gente Si no Pues se saldría Porque la otra vez Yo le dije Este Me gustaría Me gustaría Ir a lavar Yo sola Ya que salió Un poco De ropa Dicen No No vas tú Sola No me gusta Que salía Sola Digo Ah bueno Ok Porque En la lavandería Que vamos Es de tarjeta Y ahí está Y entonces Le dije eso Y pues No quiso No quiero que vaya Y así Tuviéramos coche Entonces Sí Entonces Sí Y así es Y ahorita Estoy Todavía Viendo Videos En la computadora Y ahora Me duele Así De un Changuito Y así es Gente Y ahora Tengo todo Apagado Ah ya está Apagado Y aquí está Apagado También Ese Ya está Como Mis Mis Brackets Porque Si lo digo De otra manera No sé Que Lo digo Marlon Porque ya me reclamó Una Una Suscriptora Y sí Tiene razón Lo que pasa A veces Como que no sé Pronunciar bien Las palabras De inglés Y entonces Por eso Pero Yo trato Lo que pueda Pero Ahí lo voy Hay palabras Que yo no sé Pero igual Se lo agradezco Mucho Yo creí Que Sí Se pronuncia La palabra ¿No? Es Braces Braces Algo así Pero Sí O mejor Decir Brackets Es para Siguiente Ay 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 Y pues ¿Qué les iba a decir? Qué razón Las 5 Las 5 13 Estoy Un puertazo Y creí que Era Que ya Ya haya llegado Pero no Él va a llegar Hasta las 6 y media O las 7 Ay Ay Me dolió la espalda ¿Dónde está mi alita? Y sí Gente Hermos Sí 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 Y nos vemos En el próximo vlog I love you Chau 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 ¡Suscríbete!